La Luz La Luz La Luz La Luz ¿Aiso? Dale Ya La Luz La Luz La Luz Chan Chan Tienes en el pelo un poco de comida Chan Chan ¿Quieres? Salado o dulce Decídete ya Chan Chan Pregúntame ¿Qué vamos a comer? Hoy Chan Chan Tu nombre será Porque Comes todo sin parar Y no dejas Nada en nada Nada en nada Te comes todo y Chan Chan Serás Tu nombre No podrás Cambiarlo nunca más Porque No dejas nada No dejas nada Te comes todo y No dejas No dejas No dejas A nadie No dejas No dejas No dejas No dejas No dejas No dejas Y yo soy, tan tan, no dejas nada, tan tan tu sombre será, porque comes todo sin parar Y no dejas nada, 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 te comes todo y chanta será tu nombre y no podrás cambiarlo nunca más ¿Por qué no dejas nada, no dejas nada, 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 te comes todo y a quién le das a nadie? Música Oh, 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 oh